Música ¡Huele! Luego de las dictaduras de la época, de la década del 70, pues a partir de 1982 ingresamos a un proceso ya de democracia instalada en Bolivia. Y ese proceso se caracteriza porque los gobiernos acceden al poder a través de acuerdos políticos entre varios partidos. Ningún partido político logra la mayoría para llegar al gobierno. Entonces todos los procesos, o todos los gobiernos más bien, llegan al mismo a través de acuerdos parlamentarios en el Congreso. Este proceso va desgastando el mismo proceso democrático, va de la redundancia, y por otro lado no satisface las demandas de los sectores sociales cada vez más organizados. Estas demandas tienen que ver con mayor participación política, sobre todo en la toma de decisiones. La ciudadanía siente que el mecanismo parlamentarista no recoge siempre estas demandas, y solamente son los partidos políticos que hacen acuerdos. Estas demandas también tienen que ver con acceso a recursos naturales, por ejemplo. También hay demandas de mayor descentralización y de mayor gestión, autonomía, desde distintos sectores. Esto mismo va desgastando y en algunos momentos se va pidiendo incluso ya cambios a la Constitución. Sin embargo, estos cambios en distintos gobiernos se hacen, vuelvo a repetir, solamente en proceso o más bien en el Parlamento, sin consulta. Un detonante de esto es la famosa Guerra del Agua, que se inicia en el 2003 en el Alto, más bien en Cochabamba, en Cochabamba se inicia la Guerra del Agua, y en el año 2000, y en el 2003 en el Alto se realiza lo que se ha venido a llamar la Guerra del Gas. En el 2004, o 2003 previamente, ya empieza una sucesión de gobierno. El gobierno de ese momento, del 2003, por las presiones sociales de estas demandas de agua, de estas demandas de recuperación de los recursos hidrocarburíferos, hay una fuerte presión social que hace que renuncie al gobierno del año 2003. Quien le sucede en ese entonces era el vicepresidente, llega a la presidencia y llama a un referéndum, donde se pregunta al pueblo boliviano si se quiere que los hidrocarburos pasen a propiedad del pueblo boliviano, del Estado boliviano. El 95% de la ciudadanía que vota dice que sí. Sin embargo, esto muy poco se cumple con una ley a media y en ese sentido la presión social liderizada por el actual presidente va subiendo, va en efervescencia y hay sucesivas renuncias hasta que se obliga a los gobiernos sucesivos a que llamen a elecciones. ¡Huelenle! Las elecciones se realizan en diciembre del año 2005, unas elecciones con bastante participación, en las que gana con un gran porcentaje nunca antes visto en la democracia boliviana, de alrededor del 54% en las que gana el presidente actual Evo Morales. Ese es el suceso previo y el hecho que marca un nuevo proceso en la historia boliviana. A partir de allá, pues, el gobierno actual tiene una clara actitud de ir cumpliendo lo que promete en campaña electoral. Por ejemplo, nacionalización de hidrocarburos, por ejemplo, cumplir las demandas autonómicas, por ejemplo, la recuperación de las empresas que fueron privatizadas y, en particular, convocar a una asamblea constituyente para reformar la constitución política del Estado. La convocatoria a la asamblea constituyente y luego la nueva constitución política del Estado me parece que es el hecho trascendental de este gobierno en el cual hay diferente participación de todos los sectores sociales. Es un proceso largo de casi dos años la asamblea constituyente donde participan, vuelvo a repetir, todos los sectores sociales de todo el país, pero que tampoco es totalmente, me refiero, totalmente fácil. ¿Por qué? Porque hay una oposición dura al gobierno que siempre ha intentado sabotear o boicotear o poner demasiados obstáculos primero para la no realización de la asamblea constituyente y luego involucrarse o poner gente allá como asambleísta para que desde adentro tratar de que esto no se lleve a cabo. Pero el pueblo boliviano sigue luchando por este fin y en enero del año 2009 se realiza un referéndum en el cual se aprueba con el 67% la nueva constitución política del Estado. En ese sentido, en esta nueva constitución política el Estado va a reflejar todos aquellos cambios que el pueblo boliviano ha venido pidiendo. Se constitucionaliza las demandas de autonomía tomando en cuenta el sentir y las propuestas de todos los sectores. Se constitucionaliza la propiedad de los recursos naturales para el pueblo boliviano. Para entender el proceso de nacionalización de los hidrocarburos también hay que referirse de alguna manera a la historia boliviana en este sentido y mencionar, por ejemplo, que en la década del 30 se tuvo una guerra con el hermano país de Paraguay por el tema de petróleo y esta guerra fue empujada si así se puede decir por una empresa norteamericana petrolera que tenía concesiones de petróleo acá en el país y una socia de ella tenía en el Paraguay entonces según los historiadores pues esto son ellos más bien quienes provocan esto. Después de esa guerra se se funda yacimientos petrolíferos bolivianos como empresa estatal y luego vamos a tener toda toda una historia en este sentido puntualmente a grosso modo por ejemplo de que en esa época ya empieza a los historiadores mencionan de que ya hay una nacionalización porque se expulsa a esta empresa petrolera que provocó se dice esta guerra con Paraguay y es lo que da en llamarse la primera nacionalización en la década del 60 propiamente en el año 1969 había un gobierno que aunque era un gobierno militar y de dictadura sí parece ser que era más nacionalista y allá en entonces había un ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz un ministro socialista que es el que es el que apoya y es el que con mucha fuerza durante ese gobierno y en ese ministerio de Marcelo Quiroga Santa Cruz se da en llamar la segunda nacionalización y entonces se expulsa otra vez a una empresa norteamericana me parece que es la Gulf Oil Company y se nacionaliza los hidrocarburos de ahí hasta 2006 vienen procesos de privatización sobre todo en la década de a partir de 1985 donde el gobierno de entonces implementa el modelo neoliberal con decretos específicos se implementa el modelo neoliberal y empieza un proceso de privatización de empresas estratégicas nacionales entre ellas yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y se desde esa fecha hasta incluidos los gobiernos posteriores hay todo un proceso de enajenación de los recursos estratégicos naturales en este caso del petróleo y del gas natural a tal punto en que el estado y el gobierno no administran estos recursos y pasa a manos de empresas petroleras transnacionales en que ellas son las que se encargan de exploración explotación comercialización de los recursos hidrocarburíferos hidrocarburíferos y solo entregan al estado 18% de impuestos esto entre otros temas causa lógicamente va causando malestar en la sociedad o en la sociedad civil boliviana como decíamos hace un momento que repercute en en constantes presiones para renuncias sucesivas pero volviendo al caso de los hidrocarburos en 2004 se hace un referéndum para preguntar al pueblo boliviano si se quería recuperar la propiedad de estos recursos y el 95% dice que sí sin embargo el gobierno de entonces 2004 no hace caso a esta demanda por lo que hay nuevamente presiones sociales luego de ganadas las elecciones en 2005 el gobierno actual el primero de mayo del año 2006 mediante decreto y mediante ley respectiva nacionaliza los hidrocarburos quiere decir que hace cumplir nada más y nada menos lo que el pueblo boliviano pidió en el referéndum del 2004 o sea está cumpliendo el mandato del pueblo boliviano pero además cumple articulados de la constitución política vigente entonces de que los recursos naturales deben pasar a administración del estado lo que hace esta ley es recuperar para el estado boliviano la exploración la explotación la comercialización y la administración de estos recursos ¿en qué incide esto? por ejemplo incide en que las empresas que estaban administrando y eran dueñas entre comillas de estos recursos hidrocarburíferos pues tienen que llegar a nuevos acuerdos con el gobierno eso fue manejado políticamente y por la por la oposición y por las mismas empresas transnacionales se ponen en contra del gobierno diciendo que no van a aceptar y que además la rescisión de contrato llevaría a a juicios internacionales y que se irían del país y que no habría inversiones en el país lo cual no sucede y más bien todas las empresas firman nuevos acuerdos con el gobierno ninguna se va y más bien ingresa nueva esto nos demuestra de que el negocio a pesar de que ya no está en manos de las empresas transnacionales sigue siendo bueno para ellos entonces no se van cuando los hidrocarburos estaban en manos de las empresas transnacionales estas empresas solo dejaban para el estado boliviano 18% a partir de la nacionalización del 2006 esto se revierte y es el estado el que administra todo esto y solo reconoce a las empresas transnacionales el valor que han invertido en el tiempo en el que han administrado estas empresas y les paga como un servicio el trabajo que están haciendo esto se revierte repercute grandemente en las arcas del estado nacional y de manera específica en las regiones por ejemplo hasta el 2004 solo recibían regalías por hidrocarburos algunos departamentos del país los denominados departamentos productores de hidrocarburos los otros no recibían y recibían un 11% de regalías a partir del 2006 aparte de recibir este dinero por regalías los departamentos productores de hidrocarburos reciben mucho más dinero por el impuesto directo a los hidrocarburos que se llama el IDH y no solo reciben los departamentos productores sino que reciben los nueve departamentos si no recuerdo mal por ejemplo en cifras el departamento de Santa Cruz recibía en 2004 alrededor de 26 o 28 millones de dólares 2007 2008 ha recibido alrededor de 120 millones de dólares por regalías y por impuesto a los hidrocarburos el departamento de Santa Cruz por ejemplo Tarija recibía como 36 millones de dólares y el 2007 2008 ha recibido alrededor de 230 millones de dólares entonces esas cifras son fáciles de indagar en los sitios web del Ministerio de Hidrocarburos Ministerio de Hacienda por ejemplo y otras instituciones que han trabajado estos temas eso así en términos generales y ha repercutido lógicamente en todas las regiones el ingreso de dinero por hidrocarburos repito porque el Estado el gobierno retoma la administración de estos recursos y además voy a citar otro otro hecho importante en ese tema de que el el gobierno negocia mejores precios por la exportación de petróleo y de gas particularmente a la Argentina y a Brasil por ejemplo el año el mismo año 2004 el presidente de entonces firma un acuerdo con el gobierno de Argentina en lo que se da en llamar el precio solidario para Argentina y negocian o más bien hacen un acuerdo de un valor de 90 centavos de dólar por BTU por millar de BTU venido a la Argentina ¿Qué es lo que se da? Hay una permanente discusión ahora no tanto un debate en que si era o no nacionalización había sectores de oposición sobre todo que decían que eso no era nacionalización que era simplemente una compra de acciones y que si se quería hacer nacionalización tendría que haberse utilizado otro mecanismo sectores en general más conservadores económica y políticamente o de derecha tendríamos que decirlo y por el otro lado sectores de mayor radicalidad de izquierda impedían de que esto debería ser a través de una revolución y no debería llegarse a acuerdos con las empresas mi opinión modesta y particular es que si vamos a asumir conceptualmente que nacionalizar es recuperar para el Estado la propiedad y la administración de un bien de un recurso natural en este caso los hidrocarburos para mí si hubo nacionalización lo que mandaba la constitución política vigente entonces segundo se cumple el mandato de un referéndum de 2004 donde el 95% del electorado nacional pide de que de que se recupere estos estos recursos naturales entonces si hay nacionalización y yo separaría este concepto de el mecanismo de negociación con las empresas transnacionales particularmente me parece que es un mecanismo no violento porque lo otro hubiese sido simplemente sacar a patada no reconocer un centavo y de repente ir incluso a la posibilidad de una toma armada que es lo que muchas veces ha ha querido con con un este ha sido un pretexto o ha solicitado la extrema derecha huele yo lo pondría en esos dos ámbitos por un lado es nacionalización porque recupera para la nación recupera para el estado este recurso natural que es los hidrocarburos y utiliza una estrategia de reconocer o de llegar a un buen acuerdo económico con las empresas transnacionales sin violencia entonces los gobiernos van teniendo alianzas siguiendo un fiel libreto al modelo neoliberal lógicamente tienen alianzas con sectores empresariales sectores industriales sectores fuertes económicos y muy notorio hacia el oriente boliviano es así que se van a encontrar estos sectores representados en los partidos políticos en las bancadas parlamentarias y además en los ministerios es muy notorio que ministerios como de comercio ministerios de producción ministerios de economía ministerios de agricultura en general sean sean los ministros del oriente boliviano cuando Evo Morales llega al poder llega con el apoyo muy grande de sectores sociales que no han tenido la oportunidad de llegar al poder sectores sociales en su mayoría que no han tenido el poder económico que no han tenido la posibilidad de administrar la cosa pública que no han tenido la posibilidad de participar en las decisiones políticas del país ahí vemos que ya participan luego en la asamblea constituyente y en el cambio a la nueva constitución entonces estos sectores que ya no son gobierno lógicamente sienten que el poder se les va de las manos pero además sus intereses económicos para mí estos son los motivos en que tienen una férrea oposición al gobierno porque van sintiendo sus intereses debilitados y utilizan las campañas las campañas electorales para intentar menoscabar el gobierno lo cual no lo van consiguiendo en esta época desde el 2006 a la fecha han habido distintas justas electorales la del 2005 para empezar la asamblea constituyente el referéndum por nueva constitución el referéndum revocatorio entonces todos estos procesos electorales la oposición las ha perdido frente a un gobierno fuerte en lo económico el país está muy muy estable es más su crecimiento económico es notorio incluso en el ámbito latinoamericano en todo el gobierno actual no ha habido un solo banco que haya quebrado por ejemplo si uno se da una mirada una vuelta por las principales ciudades del país vas a ver bastante dinámica económica si uno ve las listas de nuevas empresas creadas hay muchísimas y eso lo dicen incluso las cámaras de comercio que son manejadas diríamos así por la oposición o en otras palabras la oposición está ahí empresas internacionales cada vez se van asentando más en el país y sobre todo en el oriente boliviano entonces la economía no solo que está estable sino que más bien ha crecido en este tiempo en este periodo del gobierno los impuestos a los hidrocarburos que hace que más bien el ingreso económico a estos departamentos del oriente boliviano donde la oposición se ha asentado más bien ha subido pero está en manos de la oposición por ejemplo los medios y es a través de ellos donde van haciendo una guerra cotidiana al gobierno un tema que ha sido bastante utilizado por la oposición ha sido en lo referente a las autonomías y eso también es otra historia aparte porque las autonomías son demandas de hace muchos años atrás de hace 20 de hace 30 años particularmente de los pueblos indígenas y son los pueblos indígenas del oriente boliviano los que en la década del 90 empiezan con marchas hacia la sede de gobierno para solicitar autonomía para estos pueblos sin embargo en estos años y notoriamente cuando llega el gobierno Evo Morales es la oposición es la derecha es el sector conservador del país quienes toman la bandera de la autonomía y proponen una autonomía departamental al límite del federalismo e incluso algunos sectores conservadoramente extremos van hablando incluso en algunos momentos de independencia pero es a través de la asamblea constituyente y la nueva constitución lo que el gobierno y los movimientos sociales las organizaciones sociales recuperan estas demandas de las bases para implementar un modelo de estado autonómico donde se reconoce autonomía departamental autonomía de las regiones autonomía municipales autonomía de las universidades en su gestión administrativa y además autonomía de los pueblos indígenas en la oposición vamos a identificar a sectores con fuerte poder económico a sectores que políticamente o más bien estuvieron en partidos políticos de los gobiernos de todos los años anteriores y de manera poco creíble incluso es que hay sector de la iglesia sobre todo las jerarquías que también van apoyando a estos sectores en oposición de la sociedad civil entonces vamos a escuchar a la jerarquía de la iglesia católica en particular que en las misas y en otros espacios pues de manera muy notoria apoyan las demandas de los sectores de oposición yo particularmente soy miembro del soy parte soy católico y soy miembro de las comunidades eclesiales de base he sido líder de estos sectores y además incluso he llegado a ser vicepresidente del 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 consejo de laicos de Bolivia por ejemplo y debo en honor a la verdad decir de que si bien la jerarquía católica ha tenido esta esta notoria este notorio apoyo si se quiere a la oposición pues hay sectores populares dentro de la iglesia católica que no se han sentido o no se sienten representados o identificados con las jerarquías y creo que ahí la iglesia católica ha tenido ha cometido digamos así un error al no ser capaz de identificar estos sectores que han apoyado este proceso de cambio sectores o personas miembros de la iglesia católica que han sido formados incluso por la misma iglesia católica ¿no? desde el enfoque o desde la corriente de la educación popular de la teología de la liberación entonces la misma iglesia está podríamos decirle que está dividida en esas dos posturas un sector de la jerarquía muy notorio afín a la oposición y sectores de base afín al gobierno la pastoral social por ejemplo de la iglesia católica ha sido una de las instituciones que ha contribuido apoyando a la organización de recoger demandas de la sociedad civil para la asamblea constituyente por ejemplo también habrá que de amplios sectores de la iglesia católica vuelvo a decir no precisamente de las jerarquías pero además de otras iglesias no católicas que también se han encontrado divididas con diferentes posturas hay iglesias no católicas que satanizan incluso al gobierno pero hay sectores o hay miembros de base de estas iglesias no católicas que apoyan al gobierno las iglesias no católicas llegan al país por una fuerte influencia norteamericana porque todas o la mayoría tienen sus bases allá aunque algunas por ejemplo en los últimos años vienen desde Brasil por ejemplo pero si uno estudia esto también aunque vengan con corrientes de Brasil su base principal es también el norte entonces esto lo venimos percibiendo desde hace años atrás por una si uno si uno hace un análisis con una mirada política pues vamos a decir que tiene un interés político de contrarrestar la influencia de la iglesia católica desde la teología de la liberación porque en las décadas de los 70 cuando había en Latinoamérica y en este caso Bolivia cuando estaban las dictaduras pues más bien hay una fuerte corriente de la teología de la liberación la educación popular etcétera y paralelamente y luego más bien en la década de los 80 y de los 90 es que se va teniendo mayor presencia de estas iglesias hoy hoy tienen una fuerte presencia una fuerte presencia económica además porque hoy ya no ves por ejemplo casi teatros o cines en las ciudades e incluso en los pueblos en las comunidades porque todas estas salas de cines las han comprado las iglesias no católicas para hacer allí sus reuniones religiosas lo cual es notorio en lo político se ha notado que también hay sectores de estas iglesias no católicas con un fuerte discurso en contra del gobierno muy 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 fuerte yo he escuchado lo he presenciado porque bueno uno tiene amigos y a veces recibe invitaciones y va va por amistad a algunas de estas iglesias he presenciado en los discursos que hacen pastores con en algunos momentos una fuerte posición en contra del gobierno e incluso alguna vez he escuchado de que Evo Morales tiene el poder desde desde Satanás en fin pues yo creo que si hay democracia por dos o tres la primera en lo electoral hay bastante participación si uno ve las estadísticas desde el 2005 a la fecha solamente hay no más del 10% de abstención y en cuanto a participación en la toma de decisiones vamos a ver a todos los sectores sociales que participan en las decisiones de la cosa pública desde los vecindarios desde los sindicatos desde distintos sectores y en la nueva constitución está ya reconocido constitucionalizado todas estas formas de participación democrática entonces en el futuro vamos a tener elecciones incluso para jueces algo que no lo tienen no lo tienen otros países Bolivia debe ser el único o de los pocos que tiene esta 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 participación democrática hay un hay un constitucionalista español no recuerdo en este momento el nombre pero cuando hace un análisis de la constitución política del estado dice de que en años anteriores siempre se veía que las constituciones políticas de latinoamérica tendían a copiar las constituciones europeas y por ejemplo españolas él menciona que en el futuro posiblemente sea al revés que son las constituciones europeas las que van a tener que copiar las constituciones latinoamericanas en este caso la boliviana porque él menciona que es que va a la vanguardia sobre todo en las propuestas de participación democrática ya digo no solo en lo electoral sino en la toma de decisiones en la administración de recursos por ejemplo o sea hay muchos ejemplos para poder poner yo aseguraría de que como ciudadano siento de que hay muchas más posibilidades de participación democrática o de ejercicio democrático democrática 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 Gracias. 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 Gracias.